Yo, el viento Soy como viento que desparrama hojas en los versos que se expanden, que revolotea el aire Y a veces me sacude el viento norte y empiezo a andar buscando en todo el sentido Con furor y arpegios Me pierdo en hojas amarillas y aflora la nostalgia eterna Pero entonces me siento pasajera Y compro el boleto de ida y vuelta Sin saber si en realidad regreso ¿Puedo perder el viaje? ¿Puedo quedarme? En mi secreta estadía Entonces entiendo Que voy en la siembra Sin saber Que donde sea Seré Yo contigo No sé cuándo En alguna dimensión Tu nombre y el mío Se escribieron Y el taladro Marcó a fuego la mitad de cada luna Pero a veces En luna llena Se prendió Tu poesía Con la mía Y somos Uno Aún partidos En esta historia del destino Y si no vuelvo Pinta mi nombre Diciendo que soy Sencillamente libre Saturada de ti Entre mis vientos Y algún día Volveré Sin mis desiertos Yo contigo Yo contigo No sé cuándo En alguna dimensión Tu nombre y el mío Se escribieron Y el taladro Marcó a fuego La mitad de cada luna Pero a veces En luna llena Se prendió Tu poesía Con la mía Y somos Uno Aún partidos En esta historia Del destino Y si no vuelvo Pinta mi nombre Diciendo que soy Sencillamente libre Saturada de ti Entre Mis vientos Y algún día Volveré Sin mis desiertos Buscando simplemente Tu oasis Dun Tipos Buscando un Buscando un Tu as Or minut Tú De